Miren, les trajeron estas flores a Jenny, pero tal parece que no tienen dedos o no tienen boca. Tienen mis números de teléfono, tienen mi página. Pueden decirme. Yo había ideado ponerle puras flores blancas a mi mariposa blanca, pero pues ya le trajeron de otro color, ¿verdad? Si nos hubiéramos puesto de acuerdo, hubiéramos puesto puras blancas. Ok, yo sé que el Torito las hizo. Torito, tú tienes mi número de teléfono y me puedes decir, Doña Rosa, voy a llevar. No vaya hasta Los Ángeles para que no se canse, porque me canso, claro. Pero de todos modos iba a venir a ver a mi hija, ¿verdad? Pero podemos comunicarnos. Hay comunicación. Si no quieren mis nietos comunicarse, comunícate tú, Torito, y dime, Doña Rosa, ya lleve flores. Yo ya hablé con Jacqueline, pero Jacqueline tampoco no me dijo nada. Me dijo que ella me iba a avisar. ¿Por qué no me avisan? No me puede, no me puede lo que gasto, claro que no, pero lo que me da coraje es que voy hasta Los Ángeles. O sea que no es aquí a la vuelta de la esquina donde yo vivo, ¿verdad? Pero este, por favor comuníquense, ya no quiero que usted le traiga, nosotros vamos a traerlas. Yo no necesito tampoco que me den el cheque, tampoco necesito el dinero para poder traerle yo flores a mi hija. Todo el tiempo las traía antes, me dieran cheque o no me dieran, yo las he traído. Entonces, por favor, este, porque es el tiempo. Hay veces que yo tengo mi tiempo contado, hay veces que tengo que ir a Tijuana con el doctor y no voy. Porque sé que el viernes tengo que traerle flores a mi hija. Yo sé que Lupita viene y todas vienen, pero a mí me gusta también estar aquí. Entonces, por favor, este, ¿qué les cuesta? Poner un dedo. Es más, no necesitan ni los cinco para escribirme. Necesitas solo un dedo y ponerle en Facebook, en Instagram, en el teléfono, en el mensaje, en el WhatsApp, donde quieras, ahí me tienes. Entonces, si crees que no me tienes, ahí estoy, búscame y van a ver que ahí estamos.